Gracias por acompañarnos, este es un avance informativo de NotiVoz. Jefe del Ejército de Nicaragua dice que operativos que ejecutan para capturar a involucrados en masacre del 19 de julio no deben verse como un asunto político, sino como un asunto criminal. Concluye con éxito Feria Expica Permanente con un incremento del 15% en las visitas.